Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. En esta ocasión me están pidiendo resolver esta por lo que es deriva implícita. Aquí tenemos un producto, recordemos que la multiplicación es el primer derivado por el segundo más el primero por el segundo derivado. Entonces aquí está la multiplicación, digo el primero, o sea, x a la 4 derivado por el segundo sin derivar, más el primero por el segundo derivado. Es igual al primero por el segundo sin derivar, más el primero por el segundo derivado. ¿Qué hacemos? Derivar la derivada de esta. Recuerden que la implícita, todo lo que tenga y le agrego al final de derivado y'. Aquí sería 4x a la 3 por x más y, más x a la 4 por la derivada de esta, sería la derivada de x, es 1. La derivada de y es 1, pero con la y, y'. O sea, todo lo que tenga y se le agrega y'. O sea, se deriva normal, pero se agrega como este. 2 por y sería 2y, y', ¿vieron? Se le agrega ese y'. ¿Por quién? 3x menos y. El otro igual, más y2. Hago lo mismo, 3x es 3 y de y menos y sería y'. Y ahora, profe, multiplico, sería 4x a la 4 más 4x a la 3y más x a la 4, porque multiplico este, más x a la 4y', es igual, este por este, sería 2 por 3, sería 6y, y', x. Hay que agregar bastante largo, este por este sería, menos 2y a la 2y', más 3y a la 2, menos y a la 2y', sumo y resto, cosas que se puedan sumar o restar, este y este yo creo que se puede sumar. Sería 5x a la 4, más 4x a la 4y', más 4x a la 4y', más x a la 4y', de este lado, creo que este y este se puede sumar, los demás no. 6y, 6y, x, y', menos, estos dos serían, 3y2, y', más 3y2, ahora todo lo que es y', lo paso al otro lado. Entonces sería, x4, y', menos 6xy, y', que sería este, está restando, vas a sumar, más 3y2, y', es igual a cuánto? 3y2, a 3y2, estos dos están sumando, puedes hacer restar, menos 5x a la 4, hijo, menos 4x a la 3y', aquí saco una y' factor, me quedaría x4, menos 6xy, más 3y2, es igual al otro lado, 3y2, menos 5x4, menos 4x a la 3y2, menos 4x a la 3y2, menos 4x a la 3y3, todo esto, sobre x4, menos 6xy, más 3y2. Chicos y chicas, ese sería nuestro resultado, a la hora de hacer esa operación. Una gran carita feliz, porque lo logramos. Recuerden suscribirse a mi canal si no lo han hecho, y compartir estos videos para que nuestra comunidad crezca mucho. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.